bueno bueno mi amigo de youtube hoy les traigo este nuevo video como explicar como funciona o como medir un sensor de movimiento de una moto osea el velocimetro pero cuando es por sensor no asi que bueno empezamos bueno amigo entonces aqui estamos y esto es muy sencillo de saber primero lo que necesitamos es tener un multimetro y tenerlo en 20 voltios 20 voltios y tenemos nuestras dos puntas aqui salen 3 cables este sensor lo reconstruimos porque no servia le pusimos sus cables entonces como trabaja estas cosas esto trabaja por lo menos aqui como pueden ver hay un cable esto es una moto un xd va alla el esquema de los cables de esta moto por lo menos siempre el negro con amarillo es negativo entonces que vamos a medir aca aqui tenemos que tener un negativo que es este cierto entonces en el negativo y tenemos dos cables uno azul y uno rojo en el cable rojo nos tiene que llegar 12 voltios 12 voltios aqui no esta llegando a 10 no se porque pero no esta llegando a 10 voltios como pueden ver y aqui y aqui en el otro cable que es el azul que seria el blanco aqui la salida nos llega 4 voltios como sabemos que esta funcionando muy facil al uno girar la rueda al uno darle vuelta a la rueda ahi esta girando entonces pegamos el negativo y el otro aqui en el azul que seria el blanco y el voltaje tiene que variar cuando tu frenas la rueda como voy a hacer ahi uno frena el tiene que quedar en 4.25 voltios 4.25 voltios entonces 4.25 voltios y tiene que estar pegamos este cable en el negativo que es este verdecito el negro con el amarillo y pegamos el otro aca como pueden ver y nos marca 4.25 apenas medio movemos la rueda medio movemos la rueda tantico y ahi el voltaje nos empieza a variar como podemos ver el voltaje varia eso es lo que nos indica de que nuestro sensor esta funcionando ahi y el otro tiene que quedarse en 12 voltios aqui nos esta marcando 10 pero tiene que quedarse siempre en 12 y este siempre nos tiene que variar si ustedes por lo menos no les entonces como saben bueno ya saben esto siempre si los cables no estan conectados aqui arriba siempre va a salir 4 voltios y aqui siempre va a mandar 12 aqui me esta marcando 10 pero bueno 12 supongamos que yo quite el cable blanco lo despegue le agarro aqui adentro y lo pongo en el sitio y me mantigo alito 4 voltios cual es la diferencia que al darle vuelta a la rueda no va a variar osea no va a variar me voy a dar vuelta a la rueda se me mueve el cable ahi esta dando vuelta a la rueda y no varia el voltaje entonces si yo vengo y pongo el cable pongo todo me llegan los voltajes y en el cable que marca 4 voltios no va a variar no varia el yo girar la rueda quiere decir que ese sensor tiene un cable partido o adentro aqui no tiene el imáncito que hace trabajar esto o muchas cosas pero ya saben tiene que estar moviendose y bueno ya le voy a mostrar mas facilmente por lo menos ahi la moto esta sin el cable como pueden ver ahi yo giro que no hace nada el cablero ahora conectamos el cable conectamos el cable obviamente como esta ahi y ahora vean ahi nos esta marcando osea esa variacion de voltaje esa variacion de voltaje que hace es lo que nos indica a nosotros que esta funcionando y le indica al tablero cuanta velocidad vamos asi que bueno mi amigos eso es todo suscribanse al canal gracias y bueno compartan sabe que yo hago este material para ustedes para la gente que esta aprendiendo que quieren saber cada dia mas y bueno nos vemos en la proxima